país distinto. Y yo voy a participar. En eso no doy un paso atrás. Un grupo de nosotros está dispuesto a salir a apoyar la sociedad patriótica, pero algunos otros quieren hablar contigo. ¿Y quiénes son? Ramón, Eduardo y Buenaventura. ¿Cuándo me puedo reunir con ellos? Puede ser mañana cerca de la Plaza Mayor, si te parece a las 4 de la tarde. Muy bien, muy bien Rafael. Te quiero advertir que debes ir con ellos con mucho cuidado para que te lo puedas ganar. Ellos no quieren el uso de las armas para lograr un objetivo. ¿Y acaso el mensaje de los patriotas ha sido el de derramar sangre? Es absurdo colocar toda iniciativa del pueblo como sangrienta y cruel. Y entonces, en cambio, asumir que el enemigo sí tiene todo el derecho de usar las armas. Así dudo que los convenzas. Ustedes saben, amigos, que yo tampoco deseo derramamiento de sangre. Pero el enemigo no va a actuar sutilmente sobre cualquier atentado en contra de sus intereses. Amigos, tranquilos. Yo hablaré con ellos. Rafael, Jesús, Juan. ¿Cuento con ustedes? Claro que sí. Entonces, que pasen buenas tardes. Buenas tardes. No creo que haya nadie más convencida de luchar por la libertad y la independencia que Josefa. Vamos, toca misa de cinco. Y bien, Josefa, aquí estamos. Seré clara. Los vengo a invitar a que se unan a la sociedad patriótica. ¿Y qué cosa distinta a España vamos a tener? Si hasta el momento lo que hemos escuchado es pura división. Los realistas no van a soltar a Caracas sin antes dividir a sus ciudadanos. Nosotros, los jóvenes, tenemos la posibilidad en este momento de cambiar la balanza. Yo te sigo, Josefa. Pero realmente nos han dicho cosas que nos confunden. ¿En qué consiste el gobierno de la sociedad patriótica? Hemos pertenecido al gobierno de España y jamás nos hemos visto revueltos. ¿Revueltos? ¿Cómo se va a revolver algo que no se mueve? Eso es lo que ustedes quieren, que todo esté inmóvil. Otras naciones se están creando con gobiernos propios donde la gente puede avanzar sin temor y sin bajar la cabeza. Miranda lo ha dicho varias veces. Esta es una nueva nación que se basa en el respeto. El miedo que quiso dejar en Paran lo tenemos que echar afuera. Yo estoy de acuerdo contigo, Josefa. Pero debemos tener mucho cuidado. El ambiente está enrarecido y lleno de tensión. Cuenten conmigo. Sin embargo, no creo poder asegurarle que seré muy útil al momento de utilizar las armas. Y Sol, este no es un ejército. Yo sí estoy de acuerdo en utilizar las armas si es necesario. En Europa se están liberando otras naciones y aquí estamos atrasados. Josefa, ¿qué se ha dicho en la sociedad? Bolívar ha dicho. ¿Acaso no bastan tantos siglos de opresión como para que sigamos esperando? Yo te sigo, Josefa. Pero por el hecho de ser mujeres, ¿nos dejarán participar en la sociedad patriótica? ¡Claro! La sociedad está de puertas abiertas, como nunca antes las puertas del cabildo han estado, para que cada uno de nosotros vaya y diga su palabra. ¿Cuándo antes nos habíamos planteado la posibilidad de formar parte de quienes toman las decisiones? Bueno, yo también estoy de acuerdo. Solo que debemos actuar con mucho cuidado. No quiero que mi papá se entere que me ando ligando con asuntos políticos. Ustedes comprenderán, no es fácil de entender. Eso es algo que va a cambiar. Eso tenlo por seguro. Miren, yo puedo hacer llegar sus nombres a la sociedad, pero tenemos que estar atentos a las asambleas. Estamos construyendo una nueva república. ¡Viva la república! Sobrina, qué bien que estén aquí. Ya las extrañaba. Yo también, tío. Es que desde hace tiempo que quiero escucharlo y que me diga cómo va todo. Ya lo ves, no esperaba este nombramiento. Pero Dios guarda sus designios en cofres y con llaves de acero. Tío, usted sabe que no me refiero a eso. ¿Y a qué entonces? Usted firmó la declaración en Mérida junto a los otros patriotas. Ah. ¿Ah? ¿A algo tan importante, tío? ¿Usted que sabe abundar en discurso? ¿Me dice ah? Sobrina, el país está minado. Aquí mismo en Barinas estamos en un polvorín. Supe lo que hiciste en Caracas y las quejas que te han hecho. Tu madre está muy preocupada por ti. Es que nadie espera que de la familia surja una libertadora. Eso lo tienes claro, ¿no? Tío, no se lo tomé a broma. Pero mi inspiración está en las ideas de Miranda, de Bolívar. De Bolívar. Ah, Miranda. Sí, Miranda. Sobrina, no sé si haré bien con decirte esto, pero anda con cuidado. No seré yo quien ponga freno al participar en esta noble causa que guía el espíritu de los verdaderos patriotas. Gracias, tío. Eso me dice que cuento con usted. Al contrario, sobrina. Eso me dice que cuento contigo. No seré yo quien ponga en barato, no sé si lo tomó. No, 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 no. Eso me dice que cuento. Ya están cerca Si no les impedimos el paso Es posible que lleguen aquí Ya salió el primer contingente de hombres Con suficiente pertrecho Pero va a ser necesaria la mayor cantidad posible de voluntarios No sabemos a qué nos enfrentaremos En cantidad de hombres y armamento Háganle un llamado a todos los hombres Tómenle juramento Y que salgan con la tropa esta misma tarde No sé qué es lo que más me molesta Si la invasión de los realistas O el que no hayan tomado en cuenta Nuestra participación para defender a Varinas ¿No es acaso la sangre de nuestros hijos y maridos La que está en riesgo? Esa invitación dirigida solamente a los hombres Nos insulta a todas Estoy de acuerdo con usted, doña Nicolasa Este es el momento para defender al pueblo Y pretenden que nos quedemos de brazos cruzados Esperando al invasor Pero entonces ¿Qué podemos hacer? Nosotras no podemos encontrar armas De la noche a la mañana La mayoría de las armas ya fueron entregadas a los soldados Aún quedan armas en el parque Y si los realistas logran entrar a Varinas No seré una de las que salga a bajar la cabeza Y a tolerar un insulto en nuestra propia tierra Entonces escribamos al señor gobernador Que le quede clara nuestra intención Que entienda el señor gobernador Que no ignoramos que su excelencia Atendiendo la debilidad de nuestro sexo ¿Acaso ha procurado eximirnos de las fatigas militares? Pero sepa bien vuestra excelencia Que el amor a la patria Unifica a los entes más apáticos Y no hay obstáculo por insuperable que no venza Nosotras revestidas de un carácter firme Y apartando a un lado la fraqueza que se nos atribuye Conocemos al día los peligros A que está expuesto el país Continúe leyendo Él nos llama a su socorro Y sería una ingratitud No atender el llamado A unas vidas que sostiene Continúe, continúe El sexo femenino señor gobernador No temen los horrores de la guerra Antes bien El estallido del cañón No era más que alentar Su fuego encenderá el deseo de libertad Que sostendrá a toda costa En obsequio del suelo patrio A ver En esta virtud y deseando alistarse en el servicio Para suplir el defecto de los militares que han partido a San Fernando Suplicamos a vuestra excelencia Se sirva tenerlas presentes Y destinarlas a donde le parezca conveniente Bajo el supuesto de que no admitirán sacrificios A la seguridad y defensa de la ciudad Falta de soldados Buenas o mujeres ¿Quiénes firman la carta? Josefa Camejo Nicolás Sanbriseño Manuela Méndez Concesión Villafaña Joaquina Graciel María de Rosario y Ribarren Concesión Coeto Juana María Nostro Garay Ana Josefa Baragado Concesión Briseño Candelaria Coeto Josefa Villafaña Rita García Josefa Porras Concesión Arebolaza Y Josefa Linares Y bien Excelencia ¿Y bien qué? Le entregaré armas a las mujeres Josefa, Josefa ¿Qué piensas tú de lo que está pasando? Ay amiga, que son momentos muy difíciles Pero que tenemos que seguir organizándonos Doña Manuela Doña Manuela Las cartas están a gacetas Y todos la comentan Ahora sí los realistas Tienen los nombres y apellidos De las mujeres que hay que fusilar Ay Doña Manuela Ave María Purísima No diga eso Ay niña ¿Y qué es lo que todos comentan? Bueno Que ustedes sí tienen guaranos Que ojalá algunos hombres fueran tan valientes Ay, ¿y eso es todo? Bueno señora Josefa La verdad, verdadita Es que también han dicho Que ustedes son unas atrevidas Y que solamente Dios sabe Lo que podían hacer ustedes con esas armas La guerra no es para las mujeres Eso es para hombres Es lo mejor que han dicho Ahora los hombres Si están dispuestos a valorar Nuestro sentido patriótico Pero darnos armas Eso sí que no Armas para las mujeres Nunca ¡De viva la Liva! ¡De viva la Liva! ¡De viva la Liva! Señoras, señores, señores, brindo por este hermoso matrimonio, y a usted, doctor Nepomuceno, va a tener un hogar sumamente hermoso, teniendo como esposa y madre de sus futuros hijos a Josefa, quien, como sabemos, ha de ser una madre y una ama de casa ejemplar. Brindo por ambos, por la familia Briseño Camejo, brindemos salud. 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 ¡No! Te vi muy nerviosa en la iglesia. Dime, ¿qué te pasa? Eso tú ya lo sabes. ¿Te refieres a la carta? Sí. Bueno, no tengo otra alternativa. Pero aún nos quedan unos días más. Urdaneta sabe que nos estamos casando y seguro nos dará licencia unos días, quizás unos meses. Sí, pero ¿cuántos? Aún no lo sé. Yo sí lo sé. Rivas y Girardot ya están con Bolívar. Ya ganaron en Cúcuta y ellos avanzan sin detenerse. Entonces será más rápido. Discúlpame, Josefa, que apenas nos estemos casando y ya me tenga que ir. No te disculpes. Yo solo te quiero pedir una cosa. ¿Qué será? Que me lleves contigo. Por favor, estaré en el frente de batalla y ese no es lugar para mujeres. Entonces, ¿cuál es el lugar para las mujeres? ¿Acaso es un lugar llamado cobardía? No, no quise decir eso. Entenderás que soy yo quien menos se quiere apartar de ti. Entonces no lo hagas. No lo hagas. Aquí todos me conocen y saben que no me quedaré pacientemente a esperar a que te maten. Llévame contigo. Yo te seré más útil allá que aquí. Entenderás que tengo que consultar. Sí, lo sé. No te preocupes. El general Urdaneta me conoce. El señor Urdaneta me conoce. El señor Urdaneta me conoce. Música Música Tengo buenas noticias, los realistas se repliegan cada vez más, Girardot ganó un agobispo y Rivas avanzará sobre Mérida por órdenes de Bolívar. También dicen que Bolívar ha radicalizado su posición contra los neutrales. Bolívar ha dicho que quienes no trabajen por la justicia de América serán tomados como enemigos, aun cuando sean inocentes. En este pronunciamiento se dirigió especialmente a los españoles y a los canarios. Triunfaremos. No, 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 no. Bienvenido, siéntese con nosotros, por favor. Rosaura, sírvale al señor. Cabo primero, Mustiola, señora. Es que... Siéntese, Mustiola. 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 Y dígame, Mustiola, ¿desde cuándo no come usted? Hace dos días me comí una pata de conejo. Y... Tranquilo, Mustiola. Habla con confianza. Mi esposa ha estado en el frente de guerra. ¿Usted? ¿Dónde? En Nikitao. Mucha acción allá, ¿no? Demasiada. Señora, tengo noticias para usted. Usted ha sido asignado a las órdenes de Paes. Pero si no hace ni tres meses que todo había terminado. Señora, mi general Urdaneta ha dicho que lo ganado está a punto de perderse. Le escuché decir a un alto oficial que la república sangra. Ay, mamá, tranquilízate. Señora, no ha sido mi intención causarle molestias. Y dígame, ¿en cuánto tiempo debe marchar Nepomuceno? Debemos partir mañana muy temprano. Usted siga comiendo tranquilo. Aproveche de descansar y comer. Mañana partiré con usted. Y dígame, ¿usted ha pasado dos días sin comer solo para venir a dar un aviso? Eso es algo muy extraño. Dígame qué es lo que está pasando. Señora, no puedo saberlo todo. Pero dígame, ¿qué cree usted que está pasando? Creo que atacarán Marinas. Gracias por la comida. Es un honor haber almorzado con un patriota. Rosaura, acompaña al señor. Llévelo al cuarto y póngale a disposición el baño. El señor es nuestro huésped. Señora, su amabilidad compensa tanto esfuerzo. Es un honor tenerlo aquí. Para mí usted es un compañero de guerra. Sobrina, qué gusto más grande. Ay, tío, deme la bendición. Dios te bendiga, hija. Te digo la verdad. Sabía que vendrías. Ah, lo sabías. Lo sabía, hija. Supe que en el Poguceno estará la orden del país. Y me imagino que querrás ir. O me equivoco. Tío, usted tiene razón. Eso es lo que he venido a pedir. Yo ya estuve en el frente de batalla. Sé cómo cuidarme. Y también sé apoyar la tropa. De tus habilidades, no tengo dudas. Tampoco de tu capacidad de convencimiento. Pero esta vez... Tampoco de tu capacidad de convencimiento.